Hola Reuniantes, en este vídeo de ReuneaTV volvemos a la montaña y nos ponemos a practicar Canicross para presentarte el renovado Canisbell 2.0, el cinturón diseñado específicamente para esta práctica deportiva. Deja que correr con tu perro se convierta en una experiencia completamente nueva con este innovador producto de la reconocida marca Non-Stop Dogwear. El Non-Stop Dogwear Canisbell 2.0 no es solo perfecto para Canicross, sino que también es ideal para actividades como el esquí y el hiking. Este cinturón versátil de Non-Stop Dogwear te acompaña en todas tus aventuras al aire libre, proporcionando dos características importantes como la comodidad y la seguridad en cada movimiento, tanto para ti como para tu perro. Una de las características destacadas del Canisbell 2.0 es su construcción única que ayuda a aliviar la tensión de la espalda y promueve una buena técnica de carrera. Es tan ligero y cómodo que apenas puedes sentirlo. Además, este cinturón Canisbell 2.0 sobresale por su diseño ergonómico y funcional. Como valor añadido, también tiene que ha sido desarrollado con atletas de Canicross de élite, garantizando su calidad y rendimiento. El cinturón Canisbell 2.0 incluye un mosquetón de bloqueo seguro como punto de fijación estándar para la línea de tu perro. Este mosquetón se mueve dentro de una cinta en la parte frontal y sigue el movimiento de tu perro, proporcionando una presión uniforme en tus caderas, incluso si tu perro tira fuera del centro. Esta configuración facilita el mantenimiento del equilibrio y el contacto con tu perro incluso en los giros. En la parte posterior, el Canisbell 2.0 cuenta con un práctico bolsillo expandible de 0,5 litros con cremallera, perfecto para llevar tu teléfono móvil, llaves y todo lo que necesites para la práctica de tus actividades outdoor con tu perro. Aunque el Canisbell 2.0 es un producto excelente y de alta calidad, siempre hay margen para las mejoras. Algunos de nuestros componentes del Runea Trail Team han sugerido que sería útil tener más opciones de colores además del negro. También han indicado que es todo un acierto que se hayan eliminado las hebillas de liberación rápida y que el diseño del cinturón sea más aerodinámico. El cinturón Non-Stop Dogwear Canisbell 2.0 es una herramienta imprescindible para cualquier almante del Canicross, especialmente si quieres disfrutar de una experiencia cómoda y segura junto a tu perro. Si te ha interesado tienes toda la información en la web oficial www.stopdogwear.com o también en nuestra web www.terrunea.com